¿Qué es el manejo integrado de plagas? Las prácticas como rotaciones o limpieza de los predios, controles de tipo biológico, es decir, hacer un buen uso de los enemigos naturales presentes en el predio, controles genéticos, puede ser con la introducción de variedades resistentes o de técnicas de tipo autosidas, es decir, con insectos afectados o manipulados de alguna manera para controlar a plagas presentes en el lote. Y finalmente el control químico que está integrado dentro de las prácticas, de las buenas prácticas de manejo y dentro de lo que es el manejo integrado de plagas como una alternativa más. No es predominante y no es la principal, es una más y se debe recurrir al control químico siempre que tengamos altas densidades de la plaga, que obligan a tomar medidas de control inmediatas. En esta campaña hemos tenido, no solo en lo que hace el complejo de picudos en soja, sino plagas en general en los cultivos extensivos, se han detectado poca presencia de las plagas y los daños han sido bastante bajos. Pero picudos, sobre todo negro, picudos rhizomatus subtilis, sigue siendo una de las plagas principales y la que más dolores de cabeza lleva a los productores de la zona. En el año 2017 tuvimos un gran problema con la plaga de langostas, con Esquistocerca cancelata, que es la langosta sudamericana. Esta plaga nos llevó a formar comités de crisis, integrando no solo las provincias, sino los países vecinos. Hay varios comités formados, uno trinacional, integrado por Argentina, Bolivia y Paraguay, para el manejo integrado de esta plaga. Y después comités zonales o comités provinciales, del que Salta integra el Comité Salta-Jujuy, que está integrado por la INTA, SENASA, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Jujuy, y después la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de Jujuy. Este comité tiene como objetivo tomar medidas y decidir o definir acciones para combatir a esta plaga. El año 2018 fue un año bastante atípico, desapareció, se la monitoreó, se la buscó, se la estuvo buscando justamente con los países vecinos, sin conocerse su lugar de asiento. Y finalmente en 2019 tuvimos, lamentablemente, un reingreso de mangas de langostas desde Paraguay, a partir de mediados de junio, y a partir de ese reingreso al territorio argentino, se fueron tomando medidas como el monitoreo, la detección de los focos afectados, y el control de las mangas en la medida que fueron posibles.